Comida, atracciones y gritos. Esos son los sonidos y las vistas de la Feria del Condado de York. No haber tenido la feria en el 2020, estamos emocionados de regresar y de hecho tenemos varias inscripciones, exhibiciones y conciertos. Estamos de regreso y mejor que nunca. El evento este año trae entre 40 y 50 años. Para la conferencia de la clase de la clase de año en el Drag Show en el tarde de regreso se siente mucho como regresar a casa. Estamos saliendo de toda esta situación y estamos emocionados. Hemos tenido grupos fantásticos y hemos tenido buena reacción de parte de la gente que ha venido. Una pareja de Lancaster decidió venir a la feria después de haber visto un anuncio por internet. Y que bueno que decidí venir, es muy muy divertido y todo el mundo es súper amigable. Desde los que nos dieron las taquillas hasta los que trabajan en el estacionamiento. Ha sido súper divertido. Dot dice que ya se montó en el carrusel y está emocionada por probar las oreos fritas. Entonces pensé, haré de este día uno donde trato cosas por primera vez. Es increíble, vale la pena el viaje, es divertido. El día this es el día de los que nos dan acá desde hace horas mencionó opению. Ya vemos réflé�essed Dieser Koufe. Los que nos dan acá con él. Empez un poco al día de hay. Las leas esas tendencias del pie de aumento tar el riesgo de hacer van a darle Alsoho y Brandi. Gracias.